Yo te voy a hacer cuento a ti del marco y del jarro Lo que me pasó a mí fue extraordinario Y te voy a hacer cuento del marco y del jarro Oye, y yo tenía un jarrito Pero me lo cambian por jarro Mami, a mí no me de tu jarro Que a mí no me gusta ese jarro Oye, y yo tenía un jarrito Pero me lo cambian por jarro Mami, a mí no me de tu jarro Que a mí no me gusta ese jarro Yo ando buscando un mujerón con el saco Mírame en la calle que estoy que doy aco Toño Stone con un c*** con pelo en los subacos Mujerón con el saco con pelo en los subacos A mí me dijeron que va a encontrar a la princesa Azulay Que besa mucho maco Pero yo siempre doy moca con los macos Porque cuando me saca la lengua me da aco Y yo tenía un zapito Pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco Que a mí no me gusta ese maco Oye, y yo tenía un zapito Pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco En la calle con el jarro pa'l tío Contenía en la casa en la suegra le quituerzo Dame un beso y termina muense Dime si como el chavo Eso, eso, eso No me pegue a mí ni un muchacho de eso Ni mi nene ni macaco Borra con eso Por una de saca Viene una vieja Saramita Para dame tu guanabana Pa' ensuciar la sabana Yo te voy a Voy a apagar la lámpara De la mía tu vas Por una de saca Viene una vieja Saramita Para dame tu guanabana Pa' ensuciar la sabana Yo te voy a Dictize O apagar la lámpara De la mía tu vas Yo quiero un zapito No quiero maco No quiero maco No quiero maco Loco por lo maco, en el replow Loco por lo maco, loco por lo maco 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 Tú amo maco, lady Oye, si tú tienes ropa sucia, tráela Que nosotros la lavamos también, ¿vió? Oye, si tú tienes ropa sucia, tráela Loco por lo maco, loco por lo maco